Voy a salir adelante La suerte está de mi lado y las cosas han cambiado Y en las tierras del tequila un imperio ya he formado Y por todo vuelvo a alejar La plaza andamos cuidando Por ahí dicen que un corrido solo es para los grandes Es por eso que estas letras salieron para adelante Y fue solo de buscarle De aquí nadie va a tumbarme Si miran pasen los carros de seguro